La Secretaría de Salud Distrital de Bogotá descarta el riesgo que puede presentar unos tatuajes para niños en forma de estrella que podrían tener LSD y estriptina. Un raticida, güey. Sí. Pero, ya vieron, güey. El cuerpo no absorbe compuestos externos que no pueden crear funciones ahí. No sintetiza algo que no va. Sí, no. Puede que lo absorba, güey. Se te va a secar. Porque las partículas ciertamente se desprenden y queda una capa. Bueno, te vas a poner locos. Estas palabras se verbearon. Porque, güey, la capa lipídica impide eso. Yo vi, vos decís que se me hizo crack, güey. Imagínate, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, sí se absorbe, güey, pero no le va a causar nada. Tal vez, si es alérgico, se enrojezca, güey. Pero, hombre, alguna tronca, si te desee la pez, ¿verdad que no? No, bro, tienes que ser inyectada todas, güey. No hay una que con tocarla, güey. Ya, una mamada. ¿Te imaginas nada más pasarle cerca y que las partículas se adhieran y sean absorbidas? Porque estás sugiriendo que si las tocas, se absorben. O sea, que si flotan y si las tocan, se absorben solas. Es que ahí actúa diferente, porque la rana es mortal, la rana me parece que era la familia. A lo mejor tiene un vehículo que te hace que te pegue la roga. Sí, es muy complejo, es como si hubieran un chingo de humanitos, así los categorizan, como humanitos que mueven cosas y hacen cosas, hay humanitos que hacen esto, lo pasan. Y hay gente que venía algo que no es, los detachan, cuando tuve mis clases de biología celular, a mí me cagaba, la celular, la molecular, la genética, pero la tuve que llevar, y así me aprendí muchas cosas, el ciclo de que no estuve así de aprendérmelo, no me lo aprendí, valió verga, me puse pedo ese día, dije, valió verga, ya no estudié, y casi, casi reprogué ese examen, pero ese es otro tema, lo que yo voy es que, la bioquímica, la bioquímica, la bioquímica es la que me enseñó a diluir, todo lo que es, lo que es, es algo psicológico, no es algo, bueno, todo es químico intercambiándose, pero es algo psicológico. No,ío, hijo, yo no suente, yo he escuchado un científico maligosa acá que está, ya sabrá, ya acá, que él se siente en francia. ¿Y qué tiene que vergen cetados? No, de que otra, o sea, si hay que sucederlo enuncio, así y eso es un contrario, creo que estarían más relajado, hemos moderno nuestro cambio en diferencias, que rates, no? Creo que también se metían por el cerrado. Amén.